Yo empecé a jugar, fue una broma la que hice y llorando se fue y no la he vuelto. Hola que tal amigos, somos los amigos de la original banda Zorro. ¿Dónde estarán? La quiero ver, la quiero ver, si ella ya se fue. Para invitarlos a que visiten la página de promociones, ¡eso! Pero yo no quise reír, mientras los demás lloraban, y la broma que hice yo. Visítenos por ahí en Facebook como banda Zorro, para contrataciones por ahí en pantalla con el señor Martín Solís. Y la broma que hice yo, se volvió contra mí. ¡Y a la carga Zorro! ¡Producciones, eso!